bienvenidos un día más al canal de youtube experience markets con ángelo rico todo bien ángelo hola ricardo genial y te entiendo mejora perfectamente hoy te quiero preguntar una cosa que tú siempre me has comentado bueno me has comentado a mí personalmente y también a nivel de del canal y de instagram facebook y por donde sea tú siempre hablas de mentores pero quiénes fueron tus mentos tus mentores de quién aprendiste tú mira eso lo primero decirte que bueno yo he aprendido de un montón de gente y creo que te comentaba hace poco que en redes sociales no es alguien me dijo ángelo pero es que eso que tú acabas de decir alguien más ya lo ha dicho entonces yo le contesté pero por supuesto es que yo soy el producto de las cosas que leo yo soy el producto de las conferencias a las que he ido o de los seminarios a los que he asistido o sea yo soy el producto yo no estoy inventando la rueda ni nada de eso sino que cuando tú tienes mentores de carne y hueso o virtuales pues al final terminas copiando ciertas actitudes que pueden ser buenas para tu vida y eso pueden ser actitudes pueden ser conceptos pueden ser palabras pueden ser cosas que ni te imaginas pero el hecho es que primero somos el producto de los libros que leemos somos el producto de los mentores o somos el producto del entorno o somos el producto de las circunstancias porque es un importante los mentores porque por ejemplo si tú si tú te paras en los hombros de un gigante tú puedes llegar a ser más grande que ese gigante que es lo que comentaba por ejemplo tony robbins tony robbins decía yo conocía a jim ron cuando tenía 17 años y jim ron llenaba auditorios con miles de personas cuando antony lo conoció pero antony llegó a ser más grande que jim ron o sea antony llegó a ser un monstruo mucho más grande que jim ron pero llegó a ser un monstruo porque él se paró en los hombros de jim ron él estuvo cerca lo aprendió de él cómo manejarse los temas que tenía que aprender o sea todo porque conoció a jim entonces los mentores son importantes porque los mentores se pueden catapultar le pueden llevar de un punto a un punto b en menor tiempo allí es cuando uno le da velocidad a lo que uno está haciendo o velocidad en llegar a la meta que uno se ha propuesto en este sentido yo quiero compartir por ejemplo los mentores que yo he tenido por decirlo de alguna forma como en orden cronológico cuál fue mi primer mentor yo creo que mi primer mentor la primera p como el primer autor que yo leí y que como que me empezó a abrir la mente fue dipak chopra dipak chopra es un yo no sé si se le dice si se le dice hindú o indio yo él es de la la primera vez que escuchó este nombre dipak chopra él es de la india pero él es de nacionalidad él es de los estados unidos él fue el director científico de un hospital de prestigio creo que fue en boston pero él se ha metido con temas que tienen que ver espirituales que son espirituales pero que como esos temas espirituales te pueden llevar a lograr cosas materiales importantes él escribió un libro que se llama las siete leyes espirituales del éxito aquí lo hemos comentado en este canal ese libro ese libro para mí fue importante en temas de desarrollo personal cuáles son las claves que desde el punto de vista del desarrollo personal me pueden llevar a lograr ciertos niveles de abundancia de prosperidad ese libro yo creo que me lo leí cuando tenía 16 años las siete leyes espirituales del éxito dipak chopra por lo tanto es un mentor nunca lo he conocido nunca lo he saludado nunca lo he tratado pero como si fuera de la familia fíjate que el primer mentor ya es un mentor virtual por decirlo de alguna manera no es un mentor al que tu vas a ser en esa época ni siquiera existía ni siquiera existía imagínate o sea a través de un libro a través de un libro entonces mi primer mentor 16 15 años ya ni me acuerdo pero como si fuera de la familia dipak chopra el segundo mentor creo que fue miguel ángel cornejo miguel ángel cornejo es de méxico él ya está muerto creo que murió hace uno o dos años miguel ángel cornejo fue un gran conferencista que tenía que ver con temas de liderazgo y desarrollo personal era por decirlo de alguna forma como el john maxwell mexicano guardando las proporciones pero miguel ángel cornejo era buenísimo o sea él te hablaba cosas muy concretas te abría la mente te abría los ojos y todo lo que tiene que ver con liderazgo con desarrollo personal con lograr metas con disciplina con dejar ciertos hábitos que son de pobreza miguel ángel cornejo tiene conferencias magistrales en youtube y es fantástico también alcanzó a escribir muchísimos libros y fue alguien un autor que yo en realidad he seguido durante muchos años durante mucho tiempo fue el segundo mentor que tuve porque los tenía virtuales porque yo estaba en un barrio pobre mis amigos eran pobres mis profesores eran pobres mi familia era pobre o sea yo no tenía mentores reales ¿cuántos años tenías en esa época? ¿de qué tiempo estamos hablando? yo creo que estábamos hablando 16, 17 años imagínate fíjate lo importante un libro te lleva a otro libro la información te lleva a más información allí es donde uno se da cuenta la potencia que tiene una ley que se llama la ley de una ley que la explica muy bien otro de mis mentores que se llama Brian Tracy él explica que existe una ley que se llama la ley de la información integrada la información integrada es que tú aprendes un concepto pero cuando tú intentas profundizar eso te lleva a otro concepto, a otro concepto y eso al final termina por estructurarte la mente y por llevarte a lo que hemos hablado un nivel amplio de comprensión del mundo allí es cuando tú te vuelves alguien listo, alguien inteligente alguien que ve oportunidades, alguien que sabe para dónde va entonces un libro te lleva a otro libro un mentor te lleva a otro mentor la buena información te lleva a más buena información y yo tenía 15, 16 años entonces el tercer mentor Brian Tracy Brian Tracy es genial también en temas de desarrollo personal él también tiene que ver mucho con el tema de las ventas recordemos que emprender es vender entonces Brian Tracy es fantástico tiene un libro que se llama las 21 leyes que determinan a la gente exitosa creo que ese es el nombre algo así algo así creo que es es algo así pero los invito Brian Tracy es espectacular incluso hoy yo sigo escuchando audios de Brian Tracy tengo libros de Brian Tracy en la biblioteca ha sido un mentor espectacular era él o el profesor pobre de salario mínimo que me daba clase era él o el tío que nunca llegó a ningún lado el que me daba consejos yo le escogía a él o escogía a Cornejo o escogía a Chopra otro otro mentor importante que he tenido es por ejemplo el propio Robert Kiyosaki que ya lo conocí más adelante en la vida mentor de muchos años 22 años Padre Rico, Padre Pobre, todos los libros tuve la oportunidad de conocerlo en Barcelona este año en una conferencia y era como como era el Padre Rico o sea yo tuve Padre Pobre pero conocer a Robert Kiyosaki era como como conocerlo de toda la vida o sea era el Padre Rico el libro Padre Pobre ha cambiado vidas pero total pero un montón porque son conceptos muy sencillos pero que para una mente que ha sido educada para trabajar o para ser un empleado son los explica también que son fáciles de asimilar entonces realmente Robert Kiyosaki es mi padre rico y yo cuando lo conocía en Barcelona yo le dije a Fernando que es el socio de él y Fernando es yo no sé si él es de Perú pero él ahora Fernando reside en Miami el socio de Robert Kiyosaki yo le dije a Fernando tradúcemele exactamente lo que le voy a decir a Robert y entonces yo le dije a Robert tú eres mi padre rico tú me cambiaste la vida mi vida debería ser totalmente diferente tú no me conoces a mí pero yo como si tú fueras de mi familia Robert Kiyosaki fue mi mentor y me le dio todos los libros de él y ha sido alguien fantástico otro mentor increíble que he tenido John Maxwell en temas de liderazgo las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell tiene varios tiene tres o cuatro que son buenísimos hay que leerlos esos libros hay que leerlos los dos los libros de John Maxwell son recomendadísimos no he tenido la oportunidad de asistir a una conferencia de John Maxwell pero fue uno de mis es uno de mis grandes mentores es una asignatura mía pendiente asistir a un seminario de él porque realmente es que tú solamente llegas hasta donde llega tu tope de liderazgo o sea porque la gente por ejemplo en bolsa no llega a las grandes alturas porque tiene un tope de liderazgo entonces una persona llega hasta aquí y por arriba de este nivel ya no puede subir porque es su tope de liderazgo el potencial humano únicamente se libera cuando logran romper el tope de liderazgo y eso cuando te lo explica Maxwell tú ya sabes lo que tienes que hacer o sea es como que como cuando tú compras un aparato y te vienes con instrucciones entonces ya será tu problema si tú no llevas a cabo o ejecutas esas instrucciones pero en 21 leyes irrefutables de liderazgo o sea si tú quieres ser un líder si tú quieres llegar a las grandes alturas tienes que ser un líder nadie llega a las grandes alturas siendo un PNL o siendo un blando o siendo una persona tibia o una persona sin objetivos importantes o sin metas importantes pero John Matt suele ser que te lo pone en la cara otro autor importante que podríamos decir que es mi mentor es por ejemplo Okuman Dino el vendedor más famoso del mundo creo que se llama o el mejor vendedor el vendedor más grande del mundo Okuman Dino yo creo que el negocio de vender es un negocio que que tiene mala fama o que la gente lo ve con malos ojos pero en realidad toda la gente rica vende pero toda la gente pobre odia vender entonces fíjate el pobre odia vender pero es pobre y el rico ama vender pero es rico entonces ya allí uno ya decidirá que es lo que uno quiere ser en la vida pobre o rico los pobres odian vender les da pena les da miedo vender odian el rechazo y no entienden que vender puede llegar a llevarlos a construir un imperio pero es que muchas veces muchas veces asociamos el vender con vender un producto y no es tanto muchas veces no es vender un producto es vender una idea es vender un estado de ánimo yo pienso que estamos constantemente vendiendo cosas porque si yo paso por aquí triste y llorando yo te estoy vendiendo algo a ti y directamente quédalo o sea estamos constantemente vendiendo vendiendo ya sea en estado de ánimo ya sea un sentimiento ya sea un producto directamente pero absolutamente todo el mundo se tiene que convertir un experto en vender porque si no es muy difícil de poder poder hacer cosas mire que hay una hay una hay una pelea en youtube que se llama la pelea del siglo que es la pelea de Muhammad Ali con se me va se me olvida se me olvida el nombre del contrincante el hecho es que Muhammad Ali ya era mayor y estaba como si ya era mayor y el contrincante era una persona joven y fuerte era más fuerte que Muhammad Ali Muhammad era más fuerte era más joven pero cuando estaban en la rueda de prensa previo al combate Muhammad Ali le vendió a él que Muhammad Ali era mejor que él que era más fuerte que era más rápido que los puños de Ali lo iban a picar más rápido que de lo que pica una abeja cuando tú te ves ese esa grabación ese ese video no 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 e I'm so mean, I make medicine sick. Dude, fast, fast, fast. Last night I cut the light out of my bedroom, hit the switch was in the bed before the room was dark. Incredible, fast, incredible. And you, George Foreman, all of you chumps are going about when I look at him. All of you, I know you got him. I know you got him picked, but the man's in trouble. I'm going to show you how great I am. After Mohamed, they interview me and they ask me, but Mr. Ali, he was more strong than you, he was more young, he could kill you. And then, yes, but in my head, the champion was I. And, for example, there is a sport that I love and love for a lot of people, Ronaldo. Ronaldo said, in my head, I'm the best. And for me, that's brutal. In my head, I'm the best. In my head, I'm the best. When in your head, you're the best, you're the best. In fact, you're the best. So, that's what, 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 what transmits Ali in that interview. And that's what, that's what, Ali's been vending. Claro, when they came to combat, the contrincant already convinced that Ali was better than him, that he was more strong than him, that he was more strong, that he was faster, that he was faster. And it was a lie, that he was a lie. Ali, he was a lie. But it's that Ali had the mentality. And the mind controlled the body. The mind controlled the body. The mind of Ali controlled the body of Ali to give it duro to the other, because he felt a champion. Y el otro se creía por debajo de Ali y, por lo tanto, peleaba con menor intensidad porque se creía menos que Ali. Entonces, es una cosa muy rara, es una cosa muy difícil de entender. Pero Ali se vendió, él estaba vendiendo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en una entrevista de trabajo, vendiendo un proyecto, una empresa, un emprendimiento, consiguiendo financiación, consiguiendo accionistas, consiguiendo socios, consiguiendo aliados. Siempre estamos vendiendo, por lo tanto, cuando tú lees a Ockman Dino, el vendedor más grande de los tiempos o el vendedor más grande del mundo, pues tú entiendes no solo que es vender, sino entiendes muchas cosas que son importantes para nuestra vida. Otro que creo que es uno de mis más importantes mentores es, por supuesto, que Warren Buffett. Y Warren Buffett, fíjate que es mi mentor, por supuesto, por el tema de las inversiones, porque es el mejor en este negocio, pero lo que me cultiva de Warren Buffett es la personalidad. La humildad, ¿no? Con la que transmite todo, ¿no? Como la humildad con la que transmite, que yo lo he visto en videos donde le dicen, Mr. Buffett, una foto, y él se saca la billetera, y con la billetera aquí, la billetera de... Y los dos con la billetera, la foto, o sea, eso, ¿quién lo hace? O sea, no sé, como bajarse a tu terreno, bajarse a tu nivel, es muy próximo. Pero, fíjate que de tanto ver cosas de Warren Buffett, la biografía, su estrategia de inversión, también quienes fueron sus mentores, y resulta que Warren Buffett en alguna entrevista confiesa que él cuando era joven era muy tímido, que él le daba miedo hablar en público. Entonces, que... o sea, él le daba miedo hablar en público, él no era capaz de exponer sus ideas. Él ahora habla frente a las cámaras, en televisión, etcétera, de una manera muy natural, y de una manera muy... que todo el mundo le entiende, ¿no? Pero él decía que cuando era joven, él no era así. Hasta que... Leyó el libro... Se leyó un libro de... Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, escrito por Dale Carnegie, otro de mis grandes mentores. Fíjate que un mentor vuelve y juega, un mentor te lleva a otro mentor, y hasta que ponemos en acción la ley del conocimiento, integrado, porque todo es integral, o sea, tú creces por fuera tanto como creces por dentro, o sea, el árbol es frondoso, es grande porque las raíces son fuertes y van profundo. Todo tiene que estar en equilibrio. Yo he tenido mentores en inversiones, pero he tenido mentores en liderazgo, he tenido mentores en desarrollo personal, porque necesito ese nivel de integralidad. Dale Carnegie, ese libro es fantástico, el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, porque al final... Tú puedes saber muchas cosas, puede ser el más inteligente, el que más sabe, puede ser el ratón de biblioteca, pero si tú no sabes conectar con otros seres humanos... Tú eres el que más sabe de un tema, y quieres monetizar eso a través de una empresa. Y tú eres un business angel, eres un inversionista de riesgo. Tú tienes el dinero que necesito para poner en marcha este proyecto. Si no me sabes vender la idea... Pero yo no tengo el temperamento, no tengo la conexión emocional, no te genero empatía, soy arrogante, no sé cómo hablar contigo, no sé cómo ponerme a tu nivel, no sé hablar tu lenguaje, no sé ponerme a tu mismo nivel de frecuencia. Por lo tanto, ¿tú qué vas a decir? No, yo con este no quiero hacer negocios. ¿Por qué? No sé, no sé, es que hay algo, no quiero, hay algo. Yo, cuando yo era corredor de bolsa, yo tuve la oportunidad de compartir con mucha gente rica. Y a la gente rica generalmente le están diciendo, te presento a Raúl, mira Raúl, ta, ta, ta. ¿Sabes que no me gustó algo? Me decían, ayer, ¿sabes que no me gustó algo de él? ¿A ti no te pareció raro? Yo le decía, no. Sí, es que no sé, algo me pareció raro. Yo no, no. Y yo le preguntaba, ¿pero harás negocios con él? No, yo. Es que primero la persona que el negocio. O sea, no hay peor negocio que meterse con la persona equivocada. Entonces, ¿yo cómo le voy a meter dinero a un negocio de una persona con la cual yo no me entiendo? Puede ser culpa mía, es como en las relaciones. No eres tú, soy yo. Pero no importa, es que no hay empatía. Entonces, yo tengo que desarrollar la capacidad de comunicarme de manera efectiva con otros seres humanos. Puede ser el director en jefe de una gran compañía o puede ser un barrendero o alguien que hace la limpieza. Yo, con quien sea, yo tengo que tener la capacidad de conectar emocionalmente con esas personas, de tener una comunicación efectiva. Y por eso el libro de Dale Carnegie, ¿Cómo ganar amigos y incluir sobre las personas? es tan importante. Y para Warren Buffett fue importante porque Dale Carnegie en esa época tenía un seminario que se llama ¿Cómo hablar en público? Y Warren Buffett dice literal, ese seminario me cambió la vida. ¿Cómo hablar en público? ¿Por qué? Porque después, cuando yo fui a formar mi fondo de inversión y hay fotos de Warren Buffett en frente de un tablero explicándole en un salón de clase unas inversiones y dicen no, vamos a hacer una compañía así, yo voy a tener tanto y la vamos a manejar de esa forma. Año 1955. Y él dice, el seminario de Dale Carnegie, ¿Cómo hablar en público? me cambió la vida. No fue el máster en Georgetown, no fue la universidad, no nada de eso. Fue hablar en público, ¿por qué? porque yo pude venderme, yo pude hablar, yo pude conectar, yo pude comunicarme, yo pude transmitir, yo pude inspirar, yo pude darle a esa gente una visión de lo que yo quería hacer y esa gente creyó en mí. Y porque creyó en mí es que Berkshire Hathaway existe, porque esa gente creyó en mí y es porque Dale Carnegie hizo la magia y Dale Carnegie fue mentor de Warren y para mí ha sido mi mentor por los libros y el de muchos. Entonces Dale Carnegie, fantástico. Ahora, por ejemplo, yo no estoy en el negocio multinivel, pero hay ciertos conferencistas y personas exitosas en el multinivel de las que tú puedes sacar cosas importantísimas y que son extrapolables a cualquier actividad económica. Por ejemplo, hay uno que yo escucho mucho y que además fue cliente mío en bolsa, que se llama José Boadilla. José Boadilla fue cliente mío en bolsa en el año 2010 y él era el que me llamaba, yo no sabía que él era un networker o yo no sabía que él se dedicaba al mercadeo en red. Yo luego como corredor de bolsa yo solamente sabía que él había sido rector de una universidad, yo solamente sabía que su patrimonio era tanto, que ganaba tanto, yo sabía que ganaba mucho dinero, pero yo no entendía de qué. Solamente lo que hacía era llamarme, ¿de dónde me llamas? Me decía, te llamo desde Hawái, ¿cómo está la bolsa? Y después a la semana siguiente yo le decía, ¿de dónde estás? Me decía, estoy en Cancún. Después me decía, estoy en Madrid, estoy en Florencia, estoy en Boston, estoy en Los Ángeles. ¿Y tú qué es lo que haces? Después te explico cómo está la bolsa. Y entonces, claro, después cuando yo me vine para aquí, para España, en medio de estar desocupado porque no tenía nada que hacer, viendo videos en YouTube, me encontré a José Bobadilla, un video que se llama, que es espectacular, que se llama José Bobadilla en Miami. Ese video es espectacular por la forma en la que él se expresa, por la forma en la que él transmite y por los conceptos que él entrega que son extrapolables a cualquier negocio o a cualquier actividad económica que uno quiera que le genere independencia financiera. Muy al estilo de Luis Costa. Muy al estilo de Luis Costa. Luis Costa es genial y sobre todo porque en muchos aspectos de la vida de Luis Costa yo me siento identificado. Mira, ese es el tema también de los mentores. Muchas veces tú te encuentras con un mentor con el que tú te sientes identificado porque tuvo partes de su vida que fueron parecidas a la tuya, ya sea en la infancia, en la adolescencia o en tu desarrollo profesional. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de conexión, cuando tú te sientes como conectado y es una persona exitosa, tú llegas a la conclusión. De que si él lo consiguió, yo también lo conseguí. Es decir, Luis Costa, por ejemplo, para los que no lo sepan, un inmigrante cubano huyó de Cuba, fue a unas competencias de matemáticas a Polonia, como el avión tenía que hacer escala en Madrid, pidió asilo político en Madrid y en Madrid se bajó como así, como exiliado político con 10 dólares. Él dice que en los calzoncillos 10 dólares. Entonces, pero claro, Luis Costa construyó el imperio más grande del multinevel hasta ese momento en Europa y él murió, por ejemplo, él ya murió y cuando yo me di cuenta que él murió, ese día yo casi lloro, literal. Porque claro, yo ya me había visto 40 videos de Luis Costa, 100 audios de Luis Costa. Cuando escucho un video que dice, Luis Costa murió en el año 1995, llegando de Polonia en su avión privado. Una persona que llega con 10 dólares y los calzoncillos y muere en su avión privado, es decir, había construido un imperio. Es algo que te transmite que se pueden lograr cosas importantes en ese negocio o en el que tú quieras. Incluso yo diría algo, Ricard, que son más importantes los mentores que los libros. Porque tú te lees el libro, pero cuando tú conoces al mentor, tiene carne y hueso. Ese es diferente. O por ejemplo, cuando el mentor te cuenta su historia. Cuando, por ejemplo, yo me estoy leyendo un libro que se llama, ya no me acuerdo cómo, no me acuerdo, Creatividad. El de Ed Catmull. El de Ed Catmull, que el Catmull es el cofundador de Pixar Studios junto a John Lasseter. Y claro, cuando tú lees Creatividad, yo por ejemplo lo recomiendo. Hay un documental que se llama La Historia de Pixar. Es un documental increíble para cualquier persona que quiera ser emprendedora, para cualquier persona que quiera luchar por sus sueños. El documental creo que está en YouTube o está en Internet. Uno lo puede encontrar la historia real de Pixar porque cuentan la historia de Ed Catmull, la historia cuando él se encuentra con John Lasseter, cuando a John Lasseter lo echan a patadas de los de Disney Studios. Él trabajaba en Disney, que era un sueño para él trabajar allí, pero por ser alguien visionario que sí que era adelantado a su tiempo, en Disney querían dibujar con lápiz y él quería hacer animación por ordenador. Y claro, en el año 88 era una locura y lo echaron a patadas. Vete de aquí. Aquí se dibuja con lápiz y pasa la hoja, lápiz, pasa la hoja. Y entonces, claro, todo empieza a escuchar que él dormía, comieron de la que sabemos. Después trabajaron con George Lucas en Lucas Studios. George Lucas también los echó, los vendió a Steve Jobs. Steve Jobs lo habían acabado de echar de Apple en el año 85. Y después Steve Jobs es el que cree en el proyecto de Disney. Es una historia increíble, claro. Pero cuando tú le pones carne y hueso a esos temas, tú te identificas y tú te disparas porque tú dices, pero es que yo soy como él. O sea, yo no soy como John Lasseter, ni como Ed Catmull, ni como Steve Jobs. O sea, ni me ha faltado. Lo que ocurre es que hay ciertas dimensiones humanas donde uno se siente... Hay patrones comunes. Hay patrones. Entonces, cuando existe... A ti no te impulsa hacia adelante saber la segunda y la tercera derivada. Eso no te impulsa. Lo que te impulsa es saber lo que tú puedes lograr cuando tienes una visión clara de hasta dónde puedes llegar con tu potencial, con si desarrollas tu potencial. Por eso, los mentores, creería yo que son más importantes que los libros. Pero como los mentores, es difícil ser amigo de Robert Kiyosaki. Es difícil ser amigo de José O. A. Y. Es difícil ser amigo de Deepak Chopra, de Brian Tracy, o incluso del mismo Alex Day, o de Winn Dyer, o de tantos otros. Es difícil. Pues entonces, ellos nos han hecho el favor de escribir libros a través del cual ellos cuentan su historia y a través del cual ellos cuentan cómo lo han hecho. Entonces, para mí, los mentores son espectaculares. Por lo tanto, no hay excusa para no tener mentores. Entonces, cuando te lees un libro, tienes un mentor. Cuando los ves en internet, estás teniendo un mentor. Pero lógico, sí. Lo comentábamos en un video anterior. Los pobres deberían dar de comer a los ricos. Los pobres deberían dar de comer a los ricos. Si tú eres pobre y conoces a una persona rica, que se ha hecho rica en lo que tú te quieres volver, en lo que a ti te apasiona. Si yo soy un dibujante y conozco a Miguel Ángel Bonarroti, o soy un escritor, yo me tengo que volver amigo de él. Y puede ser que él esté nadando en oro y plata, pero yo lo tengo que invitar a comer. Aunque sea, vámonos de cañas, si me las acepta. Pero el pobre tiene que invitar a comer a los ricos. Si tú te encuentras a alguien que sea un ejemplo, que sea un líder, que sea alguien que puede ser bueno para tu vida, invítalo, haz el esfuerzo y lo invitas a salir. Lógicamente alguien exitoso no va a ir al chiringuito de la esquina, no va a ir al bar de mala muerte donde han matado a cuatro. Tú lo tienes que invitar a un lugar guapo, a un lugar agradable, que él esté dispuesto a ir allí. Entonces, los pobres tienen que invitar a comer a los ricos si es que algún día quieren dejar de ser pobres. Y allí está el tema de los mentores, Ricardo. Es espectacular este tema, Ángelo. La verdad es que me parece increíble porque es totalmente, absolutamente necesario para prosperar y para conseguir todos nuestros objetivos. Yo no tengo nada más que añadir. Tú has hablado mucho, ¿eh? Sí, creo que por hoy ya el tema está bien, pero ojalá todos desarrollemos esa habilidad de conseguir nuestros mentores. Y si nosotros, que seguro que nos hemos dejado alguna persona influyente o de éxito, que ha sido el mentor de alguno de tus seguidores, que también que lo pongan en los comentarios, porque es lo que decíamos, no sé cómo has utilizado la palabra esa de la información. Integrada. Integrada a esto. Sí, sí. Es otra manera. Coloquen sus mentores en los comentarios. Exactamente. Para que nosotros, si no, los conocemos y para que la demás gente los conozca. Total. Y así todos nos ayudamos y creamos la comunidad que queremos construir, ¿no? Muchas gracias, Ángelo. Gracias a ti, Ricardo. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto. Un saludo y hasta la próxima.